El Servicio de Protección de la Naturaleza El Servicio de Protección de la Naturaleza La operación se inició en noviembre del pasado año, tras una denuncia presentada con motivo de la desaparición de numerosas cabezas de ganado bovino en la zona de Las Omañas, León. Seguidamente, los agentes pudieron constatar cómo un grupo de personas podría estar dedicándose al hurto de ganado y posterior falsificación de la documentación para sacrificar al animal y destinarlo al consumo humano. Una vez que la organización robaba el ganado, cambiaban la identidad del animal sustituyendo o implantando elementos de identificación, crotales o microchips, creados específicamente para esos animales. Posteriormente, para poder trasladarlos al matadero o a otra explotación, utilizaban guías de origen y sanidad falsificadas con un sello veterinario. De esta forma, conseguían dar visos de legalidad ahora mismo, por lo que era muy difícil detectarlo en caso de ser controlados en carretera o en la explotación. Para realizar todo ello, contaban con el apoyo de algunos de los responsables empleados de un matadero, donde sacrificaban a los animales aún no habiendo seguido el protocolo establecido legalmente, habiendo sido sacrificados muchos de ellos de manera fraudulenta al carecer de la necesaria trazabilidad alimentaria. Una vez que el animal era sacrificado, la organización recuperaba los elementos de identificación de los animales para su posterior utilización en otros. Han aparecido varios animales a lo largo del territorio nacional que, aun estando vivos, figuran como sacrificados en uno de los matadores y investigadores. Han aparecido varios animales a lo largo del territorio nacional que, aun estando vivos, figuran como sacrificados en uno de los animales, Gracias por ver el video.